bueno aquí ya tengo lo que es la mimi ya está rellena y sólo está limpia con alcohol aquí lo que voy a hacer es que voy a texturizar lo que es la ropa del personaje y lo estoy haciendo con la punta de mi perfilador recuerde que cuando tú usas una herramienta gruesa tu textura queda gruesa si la quieres más finita por ende tienes que utilizar una herramienta de punta más delgada o mucho más finita puedes utilizar una punta seca el gancho del perfilador o bien una este o la punta de un cortador de acuerdo siempre y cuando sean finitas y también bueno aquí también debe de cuenta mucho más bien lo que es el tamaño del círculo con el que tú estás trabajando si es muy grande la textura va a quedar muy abierta si es muy pequeñito va a quedar mucho más finita y más cerrada sale mira aquí te muestro cómo se ve más finito más de cerca esto de aquí también es ropa entonces la voy a texturizar me la andaba saltando por eso es importante que aún así tengamos cercas el diseño para saber qué parte va a ir con cierta textura o qué parte tiene que ir o va a ir pintada de x color vamos a ir con el metal del círculo a una pequeña gente que estás trabajando. importante bonito a una te de información es muy bueno sí 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 así sí 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 El mollo también si tú deseas puedes ponerle alguna otra textura Yo así lo voy a dejar Y realmente yo no voy a pintar este personaje Solamente le voy a poner sus detalles negros Que vienen siendo lo que son parte de la cabeza Y los ojos, la nariz, parte de la boca Estoy usando un pincel doble cero como te mostré Y recuerda que siempre hay que agitar muy bien los productos Porque a veces se asientan en el fondo de los envases ¡Gracias! 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 Y bueno Así quedó terminado lo que es el proyecto Repito ahora no lo pinté En esta ocasión no lo pinté Solamente quedó así ¿De acuerdo? Mediéndolo Gracias.